Mi nombre es Nicolás Sánchez y soy técnico comercial en semilla fito para Murcia y Canarias. Nos encontramos hoy en el campo de Artagena para presentar una variedad de melón cantalú que se llama Loire. Esta variedad está ubicada en el segmento medio tardío, perfectamente trasplante del 14 al 15 de abril hasta el 5 al 6 de mayo. Es una variedad con una resistencia intermedia o idio de un vígoro medio y una variedad muy adaptada aquí a la zona. También decir que esta misma variedad funciona en la mancha en trasplante durante el mes de mayo, desde el principio de mayo hasta el 20 al 25 de mayo aproximadamente. Melón Loire es un melón de forma redonda, un pelín oval, con un escriturado fino, muy uniforme a lo largo de todo el fruto. Los meridianos lo resalta bien, tiene un look bastante bonito el melón y grunce a repetir al pequeño. Melón con una carne, un naranja intenso, una pequeña calidad seminar y un melón con mucho sabor, con mucho aroma. Bueno de verdad. Gracias. Gracias.